Buenos días a todos, ¿cómo están? La partida que vamos a ver es una partida bastante, bastante nueva, ¿sí? Para los que se quejan de que siempre muestro partidas del 1600, esta es una partida muy nueva. Con blancas juega el gran maestro Krivoruchko, de 2700 de elo. Es un gran maestro muy fuerte. Y de negras juega el gran maestro indio Baskaran Adivan. Gran jugador, espero que sea conocido por todos ustedes. Adivan es un jugador muy vistoso, un jugador que merece la pena ser muy conocido. Porque tiene partidas realmente muy muy buenas. Y esta es una de esas. No sé si es, no es su mejor partida, tiene partidas que me gustan todavía más. Pero esta es una partida que me parece muy clara y que es perfecta para mostrarles a ustedes. Así que la partida empezó con E4 y Adivan decide jugar la defensa Karokan. Sé que tenemos un montón de fanáticos a los que les gusta jugar la Karokan. Y contra D4 y Adivan es un jugador muy agresivo, lo suelen llamar la bestia. La bestia es el apodo de Beast, es el apodo que suele tener. Y es una persona con un carácter muy especial. Es una persona, uno siempre lo ve sonriendo, siempre lo ve contento, siempre lo ve muy positivo. Tiene una personalidad que no sé si es muy común dentro del ambiente del ajedrez. Y siempre juega a ganar. La verdad es que tiene esa particularidad muy interesante de que siempre juega a ganar sus partidas. Y en este caso el hecho de que juegue Karokan no significa que va a jugar pasivo. Si hay variantes de la Karokan que son más agresivas. Y Adivan estaba esperando que Krivoruchko le juegue la variante del avance que es con E5. Entonces, contra E5, la jugada principal es alfil F5. Esta es la jugada más popular. Pero Adivan decide jugar C5. Y la verdad es que esta es una idea muy interesante. Es conocida, incluso Botvinik por ejemplo ha jugado C5 hace un millón de años atrás. No es para nada novedoso. Pero en los últimos años se puso un poquito de moda. Anand lo jugó un par de S, un par de jugadores de elite que han jugado C5 contra la variante del avance. Y se mantiene dentro de todo popular. Ahora, la jugada principal es DxC5 y es la que juega el blanco. Al blanco le encantaría poder jugar C3 y sostener su cadena de peones. El problema es que después de caballos C6, si el blanco decide seguir sosteniendo, el negro va a jugar alfil G4, después va a jugar E6. Y el negro básicamente está jugando una francesa con el alfil malo bueno, porque está por fuera de la cadena de peones. Entonces, no es una buena estrategia esta para el blanco realmente. Contra C5, el blanco suele comer DxC5. Esta es la línea principal. Y acá, de vuelta, acá la línea principal... Hay dos variantes principales en realidad. Una es jugar caballo C6. La esperanza de caballo C6 es poder sacar el caballo. Por ejemplo, si el blanco juega caballo F3 para defender, el negro puede jugar de vuelta alfil G4. Eso es un poco lo que el negro quiere hacer en esta línea. De alguna forma, la carocan intenta hacer una francesa mejorada. Pero en vez de jugar caballo C6, el negro decide jugar E6, que es la otra línea principal, en donde el alfil de C8 va a quedar encerrado. Ahora, esto no es una francesa. Es imposible llegar a esta posición a través de un orden de francesa. Porque el negro perdió un tiempo con el peón de C. El negro jugó C6-C5 en dos pasos. Eso en la francesa nunca pasa. Ahora, ¿por qué el negro entraría en una francesa con un tiempo de menos? Porque el blanco hizo DxC5. Y esa es una jugada que el blanco en la francesa tampoco suele hacer. En la francesa del avance, por ejemplo, DxC5 no se presenta en casi ninguna línea. Entonces el negro considera que haber provocado DxC5 compensa tener un tiempo de menos. Y la verdad es que la línea es muy interesante. El blanco juega caballo F3, que realmente no me parece a mí el orden más preciso este de jugar la apertura. Pero tampoco es que esté mal. El negro ahora puede jugar alfil por C5 sin problemas. Si el blanco no hubiera sacado el caballo, en esta posición podría tener un dama G4 un poco incómodo tocando el peón de G7. En cambio, como ya sacó el caballo, alfil por C5 ahora se puede hacer sin ningún problema. Por eso a mí me parece para el blanco mejor demorar un poco más la salida del caballo de G1. Pero no importa. El blanco juega A3, caballo E7 y alfil D3. Y en esta posición el negro tiene que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, si el negro juega en roque corto en esta posición, alfil por H7 gana. El blanco acá está ganado. Este es el típico truco archiconocido hace siglos que se conoce esta idea. Después de rey por viene caballo G5 y después la dama blanca se va a sumar por H5. O por D3, depende que juegue el negro. O por G4, digamos, si el negro juega rey G6 tal vez la dama aparezca por G4. El famoso presente griego que se suele llamar. Acá el negro está perdido. Esto no funciona. Así que no nos vamos a penalizar esta línea. El negro simplemente no tiene que enrocar todavía. Tiene que prepararlo. Y tiene dos jugadas posibles. El negro suele jugar caballo G6. Pero también es posible caballo de B a C6 que va a terminar transponiendo. Con caballo G6 ya no existe alfil por H7. Entonces el enroque corto es mucho más factible. Y la idea del negro es presionar sobre el peón de E5 que ha quedado débil. Porque como el blanco ya no tiene un peón en D4, digamos, comparándolo con una francesa normal. En la francesa blanco siempre tiene un peón en D4 defendiendo D5. En cambio, como ahora no hay peón en D4, el peón en E5 es bastante vulnerable. Y al negro le encanta poder atacarlo de alguna forma. Por ejemplo, con caballo C6 y tal vez también con dama C7. Entonces el blanco tiene que tener cuidado sobre proteger ese peón y tratar de no perderlo idealmente. Enroque corto, caballo C6. Y acá podemos ver un poco la idea de blanco. ¿Por qué blanco jugó A3? Porque blanco quiere jugar B4 con ganancia de tiempo. Y contra alfil B6 jugará alfil B2. El alfil acá en B2 cumple una función muy interesante. No solo está defendiendo el peón, que es lo obvio. Sino que también trata de evitar que el negro juegue F6. Trata de hacer una jugada un poco profiláctica. Tiene bastante de Ninsovich ese alfil en B2. Porque si el negro juega F6, bueno, obviamente no puede comer de dama. Y si come de peón, el centro le queda como un poco raro. Es una posición aguda. Puede ser que funcione, pero hay que tener mucho cuidado de jugar eso de negras. Entonces, acá el negro, Adiván, decide jugar en el típico estilo de Adiván. A por todo. Jugadas como Enroque corto, por ejemplo, están más que bien. Es una buena jugada. Pero Adiván decide jugar caballo F4. Ya está acercando el caballo al Enroque blanco. Y noten que el negro no solo tiene el caballo apuntando a G2. Sino que también tiene el alfil apuntando a F2. Hay varias piezas ahí mirándole al Enroque. Y el blanco debería tener cierto cuidado. Esto igualmente es teórico. Ya antes de esta partida de Adiván, ya esta posición se había jugado por grandes maestros muy famosos. Hay una partida de Topalov, si no me equivoco. Cuando Topalov jugó esto de negras. Que es anterior a esta partida que estamos viendo. O sea, los jugadores están siguiendo teoría. El blanco juega C4. Y este es un momento muy interesante. Porque en esa partida que les mencioné antes de Topalov. Topalov de negras y de blancas Karhakin. Una partida del Memorial Gashimov del 2017. Esta partida es del 2018, no les dije. En esa partida anterior, Topalov había jugado caballo por D3. Y a dama por D3, D por C4 y dama por C4. Y esta posición realmente es una posición bastante asquerosa para jugar de negras. Esto no es lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el blanco ahora tiene un desarrollo muy cómodo. Caballo C3 o caballo D2 van a aparecer. El blanco va a poner una torre en D1 ganando tiempos. Y la casilla D6 es muy débil. El caballo blanco va a aparecer en E4 y D4 va a aparecer en D6. Y el negro va a quedar muy mal. Posicionalmente el negro realmente acá está muy mal. Sin mucha reacción. Incluso F6 ahora es mucho más suicida que antes. Porque nos estamos abriendo demasiado el centro. Con el rey negro muy mal ubicado. Entonces acá un poco la clave para entender cómo jugar esta posición. Es darse cuenta de la debilidad en D6. Hay una casilla potencialmente débil en D6. Aún mucho más débil si la columna D está abierta. Entonces para el negro es importante mantener el peón de D5. Ese peón en D5 es clave porque mantiene la columna D cerrada. Y porque controla E4. Entonces el blanco ya no va a poder llevar el caballo a D6 por esta vía. Si esta vez lo puede llevar por B5. Pero por B5 es muchísimo menos incómodo. En principio podemos jugar A6 para evitarlo. Pero en todo caso el caballo por ahí molesta mucho menos. El caballo es de E4. No solo puede saltar a D6 sino que también puede saltar a F6. Si nosotros enrocamos corto también puede saltar a G5. En especial la casilla esta. La casilla E4 es una casilla muy importante. Y es una muy buena idea no dejarle al blanco esa casilla. Por eso es que la casilla D5 debe mantenerse para un peón propio. Y eso es muy muy importante que lo podamos entender para jugar bien esta posición. Por eso el negro no come en C4. Sino que juega en roque corto. Esta es la jugada correcta. Si el blanco come en D5. Entonces el negro come de peón. Manteniendo el peón. Controlando las casillas importantes. Y activando el alfil de C8. El alfil de C8 ahora puede aparecer en G4 por ejemplo. O incluso en H3. Si queremos dar mate. Y acá el negro tiene una posición excelente. Pero es muy muy importante mantener ese peón central en D5. Controlando casillas centrales importantes. Entonces el blanco juega a caballo C3. Que está muy bien. Es una jugada de desarrollo. C5 también es interesante. Solo que acá Adivan tiene una idea muy curiosa. Obviamente el alfil C7 es única. Y contra alfil C2. Acá Adivan tenía preparado jugar F6. Y a E por F6 jugar E5. Una idea hermosa. La idea es entregar un peón. Pero a cambio activar el centro. Que ahora es móvil. Y el alfil de C8 que gana de vuelta una mayor actividad. Además también de la columna F. Realmente si el blanco juega F por G7. Torre F7. Y el negro está de fiesta. Va a jugar torre por G7. Va a poner el alfil en H3 probablemente. Y el blanco está en serios serios problemas. Este sacrificio de peón. Es un sacrificio que para un jugador como Adivan. Probablemente le cueste medio segundo encontrarlo. Y es un sacrificio de los que uno tiene que tener en el arsenal. Es siempre una buena idea. O casi siempre es una muy buena idea. Activar todas las piezas a cambio de un solo peón. Si solo nos cuesta un peón. Y todas nuestras piezas están participando. Entonces el sacrificio luce muy bien. Hay una idea más profunda aún. Después de E5. El blanco en vez de comer en G7. También tiene la opción de jugar B5. B5 es una jugada muy interesante. Porque el caballo negro está atado a defender el peón central. Y el negro no quiere perder su centro de peones. Bueno la idea de Adivan. Es jugar acá Dama por F6. Y entregar el caballo. A B por C6. B por C6. Y caballo de menos. Pero de vuelta. El negro tiene una posición extremadamente activa. Hay ideas de alfil G4. Y caballo por G2 por ejemplo. Este centro de peones es muy fuerte. El negro puede sacar la dama. Y jugar E4. Para activar también el alfil de C7. Y noten que todas las piezas negras. Están participando del ataque. El negro tiene muy buena compensación por la pieza. Y es más. El Stockfish. Da igualdad en esta posición. Con pieza de menos. Así que. El blanco debe estar casi perdido. Por lo menos. En. A fines prácticos. Por lo menos. Debe estar medio perdido. Así que realmente. Muy. Muy. Muy interesante. Sacrificio. De. De pieza. Que no se vio en la partida. Si esto no pasó en la partida. Pero que estaba dentro de las ideas. De. De. De Adivan. Cuando se metió. En. En esta línea. En cambio. Después de enroque corto. El blanco. En vez de C5. Jugó caballo C3. Que es también. Obviamente. Una jugada muy lógica. Y en esta posición. Adivan. Juega una. Una novedad teórica. Aunque. Él mismo dice. La partida la tengo comentada por Adivan. Y él mismo dice que. Esto no fue preparación. Esto fue. Inspiración del momento. No lo tenía preparado. Y. Y la verdad es que es una buena novedad teórica. En esta posición. La jugada que se había jugado varias veces. Era A6. Esta se había practicado varias veces. Pero. La mejor jugada es. F6. Y de vuelta. Ven que F6 es un tema bastante recurrente. En varias de estas líneas. Porque el negro necesita jugar F6. Para eliminar el peón de E5. Para abrir la columna F. E intentar activar el fil de C8. Noten que. Generalmente. Digamos. Aunque esto fue una carocan. En realidad es una estructura típica de la francesa. Y. Y la francesa. No es. Una. Apertura para jugadores. Pasivos. La francesa. Es una línea que hay que jugarla de forma activa. La carocan. La variante del avance de la carocan también. Es una variante que hay que jugar de forma activa. Porque si uno no juega de forma activa. El blanco tiene ventaja de espacio. Gratis. Entonces el negro tiene que jugar de forma activa. Para intentar compensar esa desventaja de espacio que tiene. Y F6 es la ruptura que hay que hacer. Es una ruptura típica. En estas estructuras de la francesa. Y. Le permite al negro activar. La torre. La dama. E idealmente también el fil de C8. Y acá. Acá el blanco tal vez no responde de la mejor forma. Acá la mejor jugada para el blanco. Es la muy sutil C5. C5 es una jugada muy fuerte. Y no es fácil entender la primera vista. Pero la idea. Es que contra. Al fil C7. Que es única. Ahora sí jugar E por F6. Y ahora. Dama por F6. No es posible. Por caballo por D5. Y el al fil de C7 está en el aire. Ese es el truco. Llevar al al fil a una casilla donde va a quedar en el aire. Acá el negro está perdido. Perdió un peón. Y se le está cayendo todo el centro. Entonces el negro en vez de jugar dama por F6. Probablemente tenga que jugar caballo por D3. Y a dama por D3 jugar G por F6. Por ejemplo. Esto es lo que Adivan quería hacer durante la partida. Perdón. Perdón de vuelta. Esto es lo que quería jugar Adivan en la partida. Obviamente esto no es nada claro. E incluso tal vez no sea tan bueno para el negro. Pero es interesante. Gracias de la app. La otra opción sería jugar E5. Sacrificando el peón como recién. Esto también es realmente interesante. De vuelta entregando una pieza. A B5 jugar torre por F6. Y a B por C6 B por C6. Este sacrificio es un poco peor que el que vimos antes. Pero también es muy interesante. Y también es muy jugable. Entonces probablemente Adivan va a tener que entregar algo de material. Pero generalmente a él no le molesta entregar material. Ahora. Esto es por lo que el blanco debería haber hecho C5. En cambio al jugar E por F6. Dama por F6. Ahora caballo por D5 ya no sirve. Porque simplemente nos comemos el alfil de B2. Y el alfil de B6 está defendido. Y si el blanco juega C5 ahora. El negro no tiene por qué jugar alfil C7. Puedes jugar alfil D8. Esa es la diferencia. Por eso hoy hay que jugar C5 antes. Para que el negro no tenga alfil D8. Y con alfil D8. El blanco ya no tiene los descubiertos de caballo por D5. Y el negro va a seguir atacando. Va a jugar E5 probablemente. Va a traer el alfil del ataque. Y el negro tiene una posición realmente muy muy buena. Por eso es que C5 había que hacerla en la jugada anterior. Ahora ya es tarde. Noten que el blanco no tiene ningún descubierto muy útil. Porque el alfil de B2 está en el aire. Eso es importante. Si el blanco tuviera por ejemplo el dama en D2 defendiendo el alfil. Ahí sí caballo por D5 gana en el acto. Pero no está el alfil defendido. Por eso también es importante cuando el negro jugó F6 haberlo hecho en ese momento. Porque si perdía algún tiempo el negro en jugar F6. El blanco podía defender el alfil. Y F6 ya no iba a ser posible nunca más. Entonces el blanco juega el único descubierto que tiene. Que es caballo A4. Porque defiende el alfil de B2. Y la idea del blanco es básicamente eliminar al alfil de B6. Que es bastante molesto. Porque noten que el alfil está apuntando a F2. Junto con la dama y la torre negra. Y la verdad es que hay mucha presión en la columna abierta. Sin embargo. Yo tengo la sensación. Y creo que Adivan dice lo mismo. Que el jugador de blancas. Que repito es un gran maestro de 2700 de elo. Incluso el jugador de blancas tiene más celo que el jugador de negras. Pero aparentemente al jugador de blancas se le escapó la siguiente jugada. Y es la jugada alfil de 4. Alfil de 4 es una jugada muy 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 fuerte. El alfil de B6 el negro lo está perdiendo. No puede mantener el alfil. Pero de esta forma el negro está cambiando el alfil por el caballo de F3. Está cambiando el fuerte alfil por el fuerte caballo que defiende. Y al blanco le queda el caballo de A4 ahí lejos del flanco de rey. Que es donde va a transcurrir la acción. Claramente la partida se va a definir en el flanco de rey. Y el blanco tiene pocas piezas defendiendo al rey. Alfil de 4 es una muy fuerte jugada. Dama H6 es posible también. Pero después de caballo por B6 A por B6. El negro tiene una posición interesante. Pero es menos buena que la que vimos o la que vamos a ver durante la partida. Ahora, ¿cuál es el truco del alfil de 4? Que después de caballo por D4. Caballo por D4. Alfil por D4. Dama por D4. Seguramente el blanco pensó que con alfil por H7. El negro perdía la pieza. Pero al final de toda la línea. Hay un caballo de 2 jaque. Y al final es el negro. El que queda con una pieza de menos. Este truco táctico el blanco no lo vio. Creo yo. Y no es que no lo vio porque no sea capaz. Un jugador de 2700 puede ver esto. Sino que no habrá profundizado. Simplemente habrá pensado. No, si mete la pieza en D4. Tengo alfil por H7 y gano. Y no se puso a ver una jugadita más. No se puso a analizar la posición. La vio así por arriba. Y eso hace que alfil de 4 sea una jugada realmente muy muy fuerte. Muy fuerte. En esta posición la verdad es que está en problemas el jugador de blancas. Decidió jugar caballo por D4. Caballo por D4 la hizo. Caballo por D4. Y ahora el blanco decide jugar rey H1. Entonces ahora que ya no tenemos el doble en E2. Ahora si el blanco está amenazando alfil por caballo. Seguido alfil por H7. Entonces hay que hacer alguna jugada activa. Hay que seguir jugando de forma agresiva. Pero que evite la amenaza. Es interesante preguntarse por qué no alfil por D4 y caballo por D4. Pero en todo caso el caballo de F3 lo van a cambiar igual. Ahora el negro está amenazando caballo por alfil. Seguido al caballo por F3 ganando peón. Así que el blanco no puede mantener caballo por F3 en realidad. No puede. Y el cambio de caballos no es una buena idea. Porque si alfil por H7 no existe. Entonces el alfil está tocado y C4 está tocado. Acá parecería que el blanco va a perder por lo menos un peón. Cada vez que no es tan fácil quedarse con la dama defendiendo. Te estoy amenazando ahora. Te estoy amenazando caballo por alfil y caballo por F3 ganando material. Te estoy ganando material acá. Si sacas el alfil, si jugas alfil B1. Tengo caballo por... Caballo E2 probablemente. No, tengo caballo por F... No, no tengo caballo por F3. Caballo A... No. ¿Cuál es la jugada correcta? Que te estoy ganando con todas. Caballo H3. Esta es la jugada correcta. Y ahí el enroque blanco va a quedar medio destruido. Porque si peón por, caballo por F3. Y si rey H1, caballo por F3 también. Y el blanco está perdido. Si come en H3. Tengo la sensación de que dama E5. El blanco obliga a abandonar. Por eso es que bueno, contra el fil D4. El blanco decidió jugar caballo por D4. Caballo por D4. Y rey H1 para salir de los jaques. Y acá la verdad es que el negro tiene dos jugadas buenas. Una es E5 simplemente defendiendo al caballo. Y la otra es dama G5 amenazando mate. Las dos jugadas son igual de efectivas. Dama G5 me gusta más porque amenazo mate. Porque es más agresiva. Entonces el blanco no tiene tiempo a comer el caballo. El blanco tiene que jugar si o si torre G1. Y ahora si E5. E5 es un poco el sueño del jugador de francesa. Porque ahora el alfil de C8. Que suele ser una mala pieza. Pasa a ser una pieza muy buena. Puede venir a G4. Puede venir a H3. Esa pieza se suma al ataque. Que también es típico en la Stonewall. Cuando el negro logra hacer E5. Y el alfil de C8 de pronto es Dios. Bueno es lo que está pasando acá. Acá en realidad la posición de blanco ya es desesperada. El negro tiene dama, dos caballos, alfil. Y prontamente la torre de F8 también. Cinco piezas atacando al rey blanco. Y noten que el rey blanco solo lo está defendiendo la torre de G1. Y nada más. No hay más piezas que estén defendiendo el rey. Así que esto no puede salir bien. El blanco acá ya está casi perdido. O perdido. Pero bueno. Hay que rematar la partida. Hay que ganar una partida ganada. Y acá el blanco. La verdad es que pierde de la forma más fácil posible. Tal vez un poco más resistente era el fil por D4. E por D4. Y C por D5. Entonces acá el negro va a jugar torre F6. La idea del negro es muy sencilla. Jugar torre H6. Torre por H2. Y después Dama H4 mate. Es muy muy fácil lo que quiera hacer el negro. Entonces el blanco tiene que jugar algo como al fil F1. Para a torre H6 jugar H3. Y que el alfil ahora defienda H3. Sin embargo acá el blanco está perdido. Alfil G4 es una jugada muy fuerte. Y contra F3 el blanco en realidad acá tiene el negro. Perdón. Tiene más de una jugada ganadora. Adivan analiza caballo por G2 que gana. Caballo por G2 es durísima. Estamos amenazando comer en H3. Y si torre por G3 viene torre por H3 jaque. Rey G1 Dama H4 amenazando torre H1 mate. Y tiene que abandonar el blanco. Está perdido. Caballo por G2 gana. Hay otras opciones. También puede comer del fil por ejemplo. Puede comer del rey también. Pero todas pierden. Ahora hay otra jugada que Adivan no analiza. Y que a mí me parece más fácil. Aunque las dos son igual de buenas. O sea el motor a una le da 10 puntos de ventaja. Y a la otra le da 9. O sea es básicamente lo mismo. Pero es Dama por D5. Dama por D5 me parece mucho más fácil. Porque el negro ahora está amenazando. Comer caballo por F3. Y a G por al fil F3 jaque. Y me gana la dama. Y el blanco no puede comer el al fil. Porque torre por H3 es mate. Porque la dama está clavando al peón de G2. Así que la verdad es que Dama por D5. Me parece la más sencilla de todas. Acá el blanco va a tener que abandonar. Después otras jugadas. Como por ejemplo caballo H5. No son tan claras. Porque no sabemos muy bien cuál es la amenaza. Bueno la amenaza es caballo F3. Seguido de Dama F4 probablemente. Pero el blanco puede jugar Dama D4. Y a caballo G3 jaque Rey H1. No tengo ni F4 ni E5. Así que ahí no sé cómo voy a seguir atacando. Este Dama D4 defiende todo. Acá el negro está en problemas incluso. Porque tiene dos peones de menos. No nos olvidemos. Si caballo G5 no funciona. Caballo por G2 o Dama por D5. Esas son las dos jugadas que ganan para el negro. Esto era así al fil por D4. Que era una variante. En donde tal vez le exigía al negro atacar un poco mejor. Porque en la partida el blanco hizo C por D5 inmediatamente. Y esto pierde de forma lineal. Con torre F6. Torre F6 es única. No comérsela al fil. Puede parecer tentador comérsela al fil. Porque el al fil defiende. Pero lo cierto es que el blanco come de Dama. Y ahora la Dama defiende. Ahora la Dama puede pasar a G3 a defender. Y eso no es algo que nosotros querramos. Es mucho mejor que defiende al al fil y no la Dama. Que la Dama es mucho más valiosa. Torre F6 es única. Torre F6 es la única jugada que gana. Y es más que suficiente. Porque esta amenaza de torre H6, torre por H2. Es simplemente terrible. El blanco jugó al fil. Al fil F1. Torre H6. Amenazando mate en 2. Única H3. Y acá el negro gana con varias jugadas. Incluso el negro acá tiene mate forzado. Mate en 10 creo que era. Forzado. No hace falta ver todo el mate. Realmente. Creo que Adivan tampoco vio el mate en 10. Pero Adivan hizo la buena. Que no es la única jugada buena. Lo que sí no hay que hacer es entregar en H3. Por ejemplo. O sea el fil por H3. O caballo por H3. O cualquiera de las dos. Viene G por. Y nos están tocando la Dama. Nos están ganando ahí un tiempo vital. Esto no funciona. Incluso el blanco puede jugar Dama G4 a la próxima. En donde no solo nos va a querer cambiar Dama. Sino que van a haber temas de mate en G7. Esto no funciona. Entonces. Esta es una típica posición. En donde. Hay más de una jugada que gana. Pero también hay jugadas tentadoras. Que no ganan. O hasta que tal vez pierden. Entonces. Es necesario calcular muy bien. Entre todas las jugadas candidatas. Cuál es la mejor de todas. Caballo por G2. También es una jugada tentadora. Y esta funciona. Esta sí funciona. Porque a torre por G2. Tenemos torre por H3. Y de vuelta. Si rey G1. Dama H6. Para poder venir a E7. Si el blanco avanza el peón. Amenazando mate en H1. Esto gana. Y hay otras variantes que también ganan. Ahora. Caballo por G2 gana. Pero no da mate forzado. Por eso. Las jugadas que. Las mejores jugadas. Las jugadas que dan mate. Son. Dama H4. Es una de esas jugadas sencillas. Que uno no ve. Por algún motivo. Pero es una jugada. Súper obvia. Estamos amenazando al fil por H3. Y apeón por caballo por. Y noten que curioso. Que la dama blanca. No puede defender H3. Los caballos negros. Están dominando. Todas las casillas. El negro. El blanco. No tiene forma de defender. H3. No tiene forma de evitar al fil por H3. Entonces. Dama H4 gana. Y también gana. Caballo E2. Cualquiera de los dos. Adiván jugó caballo de D a E2. Pero caballo de F a E2. También ganaba. Son básicamente las mismas líneas. Y la idea. Es que si. Bueno. Si al fil por E2. Ahora el fil por H3 gana. Porque ya el blanco no tiene el fil defendiendo. Y el tema está. En que si no come. El negro está amenazando. Torre por H3. Porque apeón por. Ahora tenemos. Dama por G1 mate. El caballo está apoyando. La dama. Para entrar en G1. Así que. Esta amenaza. De torre por H3. Es mate en dos. Está amenazando el negro. Y el negro no puede evitar el mate. Solo puede. Demorarlo. Hubo Dama B3. El blanco. Y al fil por H3. Y el blanco abandonó. Si peón por. Dama por G1 es mate. Y si no come la del fil. Se viene cualquier descubierto. Y es mate también. En breve. La partida tiene un encanto especial. Porque no parece una partida difícil. Es como bastante. Bastante lineal. Lo que hace el negro. El negro. Lleva sus piezas al ataque. Juega F6. Y da mate. Lo destroza el blanco. En 21 jugadas. Es una miniatura. 21 jugadas. Y el jugador de blancas. Tiene 2700 de hilo. No es normal ver a un jugador de 2700. Perder en 21 jugadas. De blancas. En una partida pensada. O sea. Esto no era un. Un blitz de lichés. A un minuto por jugador. Era una partida pensada. Y lo destrozó. Lo destrozó como si fuera fácil. Parece como una partida que jugamos nosotros. Una partida entre jugadores de aficionados. El jugador de blancas es Kriboruchko. 2703 tenía cuando se jugó esta partida. En el 2018. No es tan conocido. La verdad que no es tan conocido. Pero es un gran maestro. De esos grandes maestros que uno ve en torneos abiertos. No sé. En algunos torneos fuertes. Pero que no les presta mucha atención. Pero. Pero la verdad es que muy linda partida. Muy linda partida. Y hasta bastante clara. Bastante fácil de entender. En realidad saben lo que parece. Parece una partida de. De Alekin. Contra. Contra algún jugador flojo de la época. Parece eso. Parece como que hay una diferencia importante de nivel. Pero. Pero lo destrozó. Lo destrozó. Y en 21 jugadas. Es una miniatura. Como pocas se ven. Así que. Quería compartir con ustedes esta partida. Me parece que. Que es una partida muy interesante. Además. Nos permite. Trabajar un poco la táctica también. Hay que calcular bastante. Para hacer este tipo de partidas. Claramente. Adivan es un muy buen jugador. Calcula muy bien. Les recomiendo. Les recomiendo ver partidas de Adivan. Para los que no lo conozcan. Se escribe. A-D-H-I-B-A-N. Adivan. Gran maestro indio. Sí Gambit. Sí. Totalmente. En 2008 creo que estaba arrancando. Ah. Es este. Juan. Tenés razón. Tenés razón. No me acordaba. Pero hubo en un momento. Un gran maestro de 2700. Que en Blitz tenía 2800 largos. ¿No? Y era este. Tenés razón. Muy buena memoria. Muy buena. Muy buena memoria. Es muy probable que sea este. Sí. Shuar. Se llama así. Adivan. Ese es el nombre. Está perfectamente escrito. El nombre es Baskaran. Con K. B larga. Vas. Karan. Con K. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado esta partida. Hoy. Para hoy era una partida. Un poco más. Tranquila. Donde los hice calcular. Pero no. No hubo ninguna jugada. Imposible de encontrar. ¿No? Eran todas jugadas naturales. En donde. Bueno. Había que calcular. A ver cuál elegir. Entre todas esas. Y bueno. Espero que les haya gustado. El. 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 Sábado que viene. Vamos a ver otra partida. Obviamente. Vamos a tener otra clase. En este mismo canal. Y hasta la misma hora. Y el miércoles. Nos vamos a reencontrar. Acá en Twitch. Si el miércoles pasado. Hice el directo en YouTube. Pero este miércoles. Vamos a volver a Twitch. Y probablemente. Vayamos a jugar algunas partidas. Entre nosotros. Aunque tal vez. Alguna otra cosa. No lo sé. Pero bueno. Los miércoles. Son un poco más. De. De recreación. Pongamos bien. Así que. Bueno. Nos estamos viendo en. Discord. YouTube. La academia. Si están en la academia. En donde sea. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Y que tengan. Un muy buen fin de semana. Adiós.